Este deseo que me consume a mi, es lo mismo que tu sientes por mi Y no quiero que me digas que no, y no quiero que digas que no No, no me digas que no, no me digas que no, no termines esta relación Y no, no me digas que no, no termines más mujer, solamente dime que sí Me enamoraste, me desilusionaste, hiciste lo que quisiste, con mi corazón jugaste Tú me equizaste con tus fantasías, ahora estoy pensando desde noche y de día Y chica busca, mala, eso es lo que tú eres, jugar solo conmigo nena Es lo que tú quieres, todo lo que hasta el fracaso, tú no me hiciste caso Y el amor que te brindé, todo lo hiciste en pedazos Poco a poco voy cayendo, pero me voy levantando, como si esto en mi vida nunca me hubiera pasado Ahora sigo recordando los momentos que vivimos, para mi es inolvidable baby te quiero conmigo Y no, no me digas que no, no me digas que no, no termines esta relación Y no, no me digas que no, no termines más mujer, solamente dime que sí Tus palabras me derrumban por dentro, si te vas muero muy lento Mi cama está vacía, y las noches son frías O te marchas por la tarde, yo te olvido en la mañana, sabes bien lo que es el día Lo tiras por la ventana, más, tú no sabes amar Tocaste con mi vida, pero no voy a llorar Y no, no me digas que no, no me digas que no, no termines esta relación Y no, no me digas que no, no terminemos mal mujer Solamente dime que sí No fui malo internacional El fabricante El fabricante Baxter 30, 30 30, 30 récords Con el normal No, 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 no Gracias.